La verdad es que acabamos de concluir y tenemos unas sensaciones maravillosas, tenemos unas sensaciones fantásticas. Bueno, cuando el trabajo se prepara concienciudadamente, cuando el nivel de colaboración del equipo de trabajo es estupendo, cuando llegan padres que ya conocen un poco la dinámica y se adaptan bien a ella y cuando incluso los que no la conocen también se adaptan bien, pues no podemos decir otra cosa que estamos muy satisfechos. La verdad es que tenemos, como decía, unas sensaciones estupendas y esperemos que, como decía hace breves instantes, esperemos que este trabajo sea la semilla para que el año que viene volvamos a estar nuevamente con los niños y las niñas de Linares. Un día 27 empezamos con un taller de música, era novedoso porque este año la feria se alargaba un día más y los chicos y las chicas hicieron un par de instrumentos de percusión que después estuvieron utilizando en el espectáculo de marionetas que hicimos nuestra compañía, la escalera Títeres. Hicimos cambalache, es una versión nueva del clásico cuento de la princesa que es raptada por un dragón, por un ogro, una bruja, y donde estuvieron los niños de forma espectacular, participando, disfrutando. El día 28 tuvimos también el tradicional taller de marionetas. Ese día, bueno, pues tuvimos que adaptarnos a las circunstancias porque amenazaba lluvia. Este año ha sido particular la feria por varias historias. Una de ellas ha sido la longitud y otra fue la amenaza de lluvia. Y tuvimos que adaptarnos a un nuevo espacio, pero bueno, como decía, la gente ya conoce la dinámica, nos adaptamos, nos adaptamos bien. Allí tuvimos de nuevo la visita también, como es tradicional, de la factoría de trapos, con su espectáculo de la selva. Y también tuvimos un día maravilloso. El día 29 tuvimos el tradicional también taller de pintura. Los tableros ya se han podido ver durante toda la feria, aquí decorando el recinto de lo que denominamos feria infantil o caseta infantil. Ese día el taller es completo, ocupa toda la mañana. El día 30, y ya no recuerdo bien, sí, hubo un taller de manualidades. Se hizo un móvil muy divertido. Los niños disfrutaron muchísimo haciendo esa manualidad. Y después nos visitaron la compañía de la nube de Almería, con los sueños de Nico, y tuvimos también un día repleto. El día 31, que sospechábamos que iba a haber un bajón, porque al ser la feria más larga, también no sabíamos cómo iba a responder la gente, pensábamos que iba a haber un agotamiento. Pues no, justamente las previsiones fueron justamente lo contrario. No solamente no hubo un desajuste, sino que además vino más gente, mucha más gente. Y tuvimos el taller de dibujo, y una compañía nueva, Pequeños Duendes, que nos visitaron. Y también hicimos un cierre estupendo del día 31. Y hoy, pues hemos hecho los tradicionales juegos. Ha estado a tope también, a tope completamente a full, como yo digo, completo los números de participantes. Y hemos acabado con la feria, con una fiestecita estupenda, donde hemos recordado una coreografía que se ha estado practicando durante todos los días, entre el taller y el espectáculo. Se iba practicando, se iba enseñando unos pasos de una coreografía, y ahí hemos estado funcionando. Y este es un poco el balance. Ya te digo que muy exhaustos también, porque estamos cansados, porque los días también agotan, porque trabajar con niños es muy agotador, pero satisfechos, muy satisfechos, porque nada más que vemos sus caras, entendemos claramente que el trabajo ha sido bueno. El último día que están todos los nenes esperando, ¿no? Para acabar ahí en... Sí, 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 claro, se me olvidaba que tenemos el tradicional último baile del verano, nuestros cohetes, nuestros particulares, nuestra particular traca, y el último baño del verano, y los monitores que ya terminan también ellos tirándose globos de agua, y, en fin, esto ya es una cosa interna nuestra, pero, en fin, muy contentos, muy contentos de cómo ha ido todo. Pues gracias a vosotros, os quiero agradecer la difusión que dais del evento, es importante, y aprovechar también para decir que este año hemos creado una página web que se llama Feria Infantil Linares, y que invitamos a los padres a que la visiten, hemos echado fotografías para que puedan, digamos, revivir el evento, una vez que ya se ha pasado puedan revivirlo, y creo que por aquí detrás están haciendo algo, los monitores se están despidiendo de la feria, pues nada, pues eso, que visiten la página de Facebook y que les den a me gusta si les gusta. Gracias. 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 Gracias.